Hemos solicitado, no crean que no hemos hecho nuestro trabajo, comentaba yo el día de la mañana en una entrevista de que con recursos municipales pues vamos a adquirir un vehículo para protección civil que si es necesario para poder tener las herramientas y poder pues combatir algún tipo de percances.